Buenas tardes los saluda forros y fundas perú en esta oportunidad mostrándoles esta bella moto la ronco voltra 200 personalizada al gusto del cliente tapizado tres niveles en lona antideslizante térmica importada espejo rizoma originales vean qué belleza polarizados han quedado nítidos ya viene con su sistema de manijas en aluminio con bomba depósito líquido de freno manubrios en goma timón en aluminio soportes en aluminio ay 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 quedó linda hermosa ya saben amigos estamos ubicados en la avenida aviación 1504 al costado del grifo primas del óvalo arriola lima perú whatsapp 9 9 7 7 4 1 8 8 3 gracias buena tarde bendiciones